Y me recuerdo, en un plato pasado en esta edad Y me recuerdo, no me siente como el lad Eres en bahuelas, en la casa de mi, en esta fiesta Pero si me chiri, ve que es un momento que me han enseñado Ahora me siento que los jardines, en este bello, en esta fiesta En la infancia difícil, en esta fiesta, en esta fiesta Y ahora estoy cerca de mi, en esta fiesta Y me recuerdo, en esta fiesta, en esta fiesta En esta fiesta, en la casa, en la casa Me veía en la fuerza, que me lo he visto Y me recuerdo, en esta fiesta, en la casa Y me recuerdo, en esta fiesta No me recuerdo, no me recuerdo Y me recuerdo, en esta fiesta Y me recuerdo, en esta fiesta Y me recuerdo, en esta fiesta En esta fiesta, en esta fiesta Y me recuerdo, en esta fiesta la masa sin diar Pudeva decidir seguir que la fina Fattir a randella Senza viad uscito Pude reactirar Uai como calamita Pudeva facer la fina Merda a vida Pero menos malo Que todo es frenudo Pego trajito Ropasas a ayuda Era siempre rasudo Con ninguna ayuda Mas ya siempre es algo Cuando ha caído Pienso a hacer algo Cosa bo Sin era por el rap Como jefe Cuando le rato Puro go Primo posai Que se recife No sé qué oportunidad Lá fuera Y para no pelear me perdeva Que esta esperanza Que no muro Es como el fuego Que me saneva Y me recuerdo Un minuto de pasada La ciudad Y me recuerdo Un minuto de pasada No me sentí conmela Ero siendo un héroe Rida a casa mina C'ho fatta estrada Pero si me ci dite Que momento Que me han enseñado Y me recuerdo Un minuto de pasada Y me recuerdo Un minuto de pasada Y me recuerdo Y me recuerdo Un minuto de pasada Y me recuerdo Un minuto de pasada C'ho fatta estrada Pero si me ci dite Que momento Que me han enseñado Y me recuerdo Un minuto de pasada Y me recuerdo Un minuto de pasada